Que están descuentes, síganme en Instagram, Twitter, Telegram Dale, no me suelte, gracias Florín, gracias Ay, sí, ahí tengo la pijama Aguacates, la pijama que les gusta Yo estoy bien, gracias Eva y el tiempo amarillo Salud Bien Iván, acá Ay, Iván, usted no sale con nada Usted siempre lo mismo Amores, ustedes no sale con nada Ay, yo estoy por jardín No, marica, yo creo que me vio en las peores pachas Gracias, gracias Si me vio en jardín en plaza americana, yo voy a ser un chavo Digo, que es un zombie Uy, no Sí, es una pijama Así está en Instagram, es un ''uscríbete'' Está en Instagram el link Es que TikTok no me va a colocar todos mis links acá Todo sensible Ya voy Ya salgo Ya lo estoy aceptando Creo que me tengo que desconectar para sacar a mi Mishi Gracias Ángel Amores Sígueme en Instagram Suscríbete Gracias Gracias Es que Este llegó un propósito para llevar el motor de Terina Tengo que dárselo Tengo que limpiarle la nariz Tengo que limpiarle la nariz Tengo que limpiarle la nariz Y eso Y meterlo en el boca Tengo que limpiarle la nariz El link de mi audio está en Instagram También parezco en Instagram La instructions Laud Gracias, Alan. Amores, escríbanse bien. Amores, escríbanse bien. Amores, escríbanse bien. Amores, escríbanse bien. Es que es de privado, pero obviamente es más corto. Espero que va a agrandar esta vaina. ¿Cuál es ahí de Colombia? Amores, escríbanse bien. 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 Gracias por ver el video Gracias Uy no, 34 no 36 Amores es bien también Yo soy colombiana Gracias por ver el video Gracias 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 Alejandro Gracias Samuel Y le regalo una de estas Gracias 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 Dicen colombianas Dicen colombianas Parijas de mantener una vacaciones No sé Quiero vacaciones más Tengo mucho estrés ¡Ay! Gracias 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 Deber eso Tánd niche Gracias reden ¿Dónde está en mi sitio? ¿Dónde está en mi sitio? Under süin ¿Cuáles fueras fuentes? ¿Qué 거야? Baqué De unter No, no estoy casada. ¿Cuál equipo de fútbol? La verdad a mí no me gusta el fútbol. No me gusta. ¿A México? Ay, no sé. Están diciendo que México está también mal a los colombianos. No sé. Ayer creo que fue cuando termine la noticia de eso. Otra vez. Creo que es cuando uno pasa lo de migración. Algo así. Se llame como suscita. Gracias, David. Tengo azul. Azul, azul, azul. Espírense, mira, igual. Vaya, vaya. ¿Y qué opinas de Perú? Pues la verdad no sé. Pues yo, de verdad, que sea un lugar bonito para ir a vacacionar. Iría, o sea, no es normal. Pero pues, de que también no lo vayan a tratar de pronto a uno. Porque es que ya vi sobre noticias así. Que a los colombianos y eso. Entonces, pues igual uno no es mala persona, ¿no? Pero, pues como muy mal gusto en llegar a vacacionar y que de pronto lo devuelvan. Oh, ay, gracias. Que lo encierran ahora por allá, mi nombre. Papá. ¿Se va? Sí, le dije que sí. Bueno, si quieres ya. Yo se la mandé. No le den mensajes. Ya. Tome. No, mamá, no se quiso al guacal. Pregúntale, es al guacal del rato. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Sí. Mami, ¿dónde está el guacal del gato? El guacal de Michi ¿Y Michi? No, yo no tengo oídas, mira está No, yo no tengo oídas, mira está No, yo no tengo oídas, mira está Gracias 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 Gracias